Eléctrico de Cutralcó se constituye en una vivienda de calle Tucumán al 565, aproximadamente, en el barrio Taño, de Plaza Winkel, donde proceden a la demora de un masculino de 24 años de edad, quien había agredido previamente, físicamente, a su padre y también había efectuado algunos daños en la vivienda. Motivo por el cual fue trasladado a la unidad policial, dando debida intervención al CENAF número 4 de esta ciudad. ¿La persona vive en el mismo domicilio? Sí. ¿En el pago? Sí. Sí.